Bien, otros ocho puntos, tercera oportunidad. Cuidado allá atrás, en el baño, no se vaya a salir alguien, una flecha perdida. Bien. El organizado aquí a través del Junto Municipal del Deporte. Vamos. Ahí son agarres, llaves y te defiendes. Cinco, seis. ¡Tres! ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡Tres! ¡Vuelvo! 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 ¡Vamos! ¡Tres! ¡Nos vemos la victoria! ¡Eso!